Una alarmante cantidad de new yorkinos salieron a las calles no solamente de la Gran Manzana sino del estado completo. Es por eso que las autoridades han expresado su preocupación con la llegada de las buenas temperaturas. El hecho de que la gente salga a las calles y que no respete el distanciamiento social podría ser una razón para que perdamos los avances logrados durante las últimas jornadas en donde las cifras de muertes aún siguen siendo elevadas. El gobernador del estado de Nueva York dice que el hecho de que se pierda más de 200 vidas al día a causa de una enfermedad es sin duda una gran preocupación que se sigue registrando y que en este momento ha cobrado más de 19.000 vidas solo en el estado de Nueva York. Cabe recordar que para este momento según las más recientes cifras actualizadas contamos con 316.415 casos de coronavirus en este estado en la costa este de los Estados Unidos. Recordemos también que el alcalde de la ciudad de Nueva York ha expresado que el coronavirus podría volver como un boomerang en caso de que no respetáramos este distanciamiento social que hizo que este fin de semana se llenaran las calles de la Gran Manzana. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. ¡Gracias!